Dicen que el negro es ausencia de luz. Para mí, es el color que me hace brillar. Black Day. Todo un día de descuentos en Alto Las Condes. Exclusivas marcas con hasta 50% de descuento. Viernes 15 de abril, de 10 a 22 horas. Black Day. Todo un día de descuentos en Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor.